Hola, soy Félix aquí en el Festival Pink Apple, el festival gay y lesbico más grande de Suiza, con cerca de 10.000 visitantes cada año durante los primeros días de mayo. Estamos aquí para acompañar a Juan Carlos Cremata Malberti con su película Chamaco y también a Marilín Solaya con su película Vestido de Novia. Ellos van a presentar sus películas aquí. Este año Cuba es el especial en este festival. Bueno, nos vemos.